Si hay un puto problema, si elijo manejar mi tiempo y desperdiciarlo haciendo nada Estoy harto de sentir lo que todos esperan y de que esperen algo siempre Si no tengo ambición, no estoy en mi lugar, dicen que la terapia es lo mejor El camino más corto para convertirse de persona a mano de obra barata Olvídalo, no doy idea, ya está la muerte, ser esclavo de lo que no quiero Hay que dar mi tiempo por dinero y contar mi muerte con mis yetes Nunca voy a complacer a nadie, a ningún terrorista moderno De esos que quieren dientes blancos, no se la voy a hacer tan fácil Nunca voy a complacer a nadie Nunca voy a complacer a nadie Nunca voy a complacer a nadie No se la voy a hacer tan fácil